Sebastián Córdoba considera que su experiencia dentro y fuera de América es suficiente para tener la confianza de jugar en Europa. Estoy listo, apuntó. Me siento listo para irme. Lo demás ya depende de cómo me va estando allá, respondió el azul crema. Al ser cuestionado, a diferencia de Lainez, su proceso está completo en México. Desde el año pasado, las novias aparecieron para Córdoba, con visores del Manchester United, que siguieron sus pasos en selección mexicana. Posteriormente, los españoles Betis y Sevilla también lo habrían volteado a ver, lo mismo que el Benfica de Portugal. Más el futbolista, prefiere ser reservado. Son rumores. No me ha llegado nada a mí, replicó el atacante de 22 años de edad.